Les estaba comentando que hemos procedido a cerrar sus micrófonos para poder llevar un orden de la actividad. Contarles que el día de hoy lo hemos convocado a los dirigentes mayores de las 16 regiones del país para ser parte de esta reunión informativa sobre el proceso de vacunación. La actividad va a contar de tres momentos. El primero de estos va a ser una introducción y contexto que va a dar nuestro director nacional, Octavio Vergara. Un segundo momento va a ser liderado por Marcela Riva, profesional de la Viprese del Ministerio de Salud, quien nos va a explicar más a fondo cómo va a ser este proceso de vacunación para tener un tercer momento en el cual vamos a poder responder preguntas. Para este momento, y dado que habemos 400, 500 personas conectadas en esta actividad, vamos a tener un listado de preguntas frecuentes, las cuales van a ser respondidas por el asesor de Senama, Ignacio Pineda, epidemiólogo, que nos va a colaborar a poder esclarecer todas las dudas que puedan ir surgiendo. Además, los invitamos por favor a que puedan, a medida que avance la actividad, ir dejando sus preguntas en el chat. Es importante que sepan que nosotros vamos a dar respuesta a las preguntas del chat al finalizar esta reunión en el tercer bloque, pero también si no alcanzamos a responder todas sus dudas, vamos a tener un espacio en el cual nos vamos a trabajar junto a Minsal y al asesor para poder responder a cada uno de ustedes a través del correo de informaciones, pero también a través de los equipos regionales. Aprovecho también de contarles que esta reunión está siendo grabada para después poder a disposición de cada uno de ustedes. Así que ahora le doy el pase a nuestro director nacional, Octavio Vergara. Hola, muy buenas tardes. Quería agradecerles por el poder conectarse el día de hoy. Son muchas las dudas que existen y, por lo tanto, la idea justamente de esta reunión es poder ir aclarando esas dudas, agradecer al equipo del Ministerio de Salud y también al equipo de Senama por la preparación de este encuentro. Este encuentro, como decía Alexi, está quedando grabado, así que vamos a poder también compartirlo con otras personas que así lo estimen ustedes. Y quería pedirles un favor para poder ya comenzar con la presentación, que ustedes también puedan transmitir esta información a todas las personas que pregunten en el fondo. Esta información igual va a estar disponible en la página web del Ministerio, en la página web después del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Va a estar disponible también el Fono Mayor para que nos consulten, pero es importante que ustedes puedan transmitir lo que hoy día revisemos a sus pares. Hay mucha gente que tiene preguntas, entonces la idea es poder aclararla lo mejor posible hoy día en esta reunión y que ustedes puedan ayudarnos a hacer un canal de comunicación con otras personas mayores. Eso queríamos pedirles también a nombre del servicio. Y nada, voy a agradecerle su presencia hoy día en esta reunión y espero que sea un muy buen encuentro para poder aclarar las dudas que existen en torno a la vacuna que comienza. Les mando un abrazo a cada uno y a cada una y gracias por su tiempo. Muchas gracias, director. Para continuar con la actividad, vamos a dar el pase a Marcela Riva. Marcela, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Ya. Bueno, ahora vamos a partir entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar generalidades de lo que es el coronavirus y la infección y de todo el proceso de vacunación. Primero que nada, contándoles un poco del virus SARS-CoV-2. Este virus es de la familia coronavirus, que principalmente tiene reservorios los animales y dentro de ellos el murciélago. El SARS-CoV-2 no se conoce desde el año pasado. En el mundo se conocían otros coronavirus que causaban resfríos y otros coronavirus que causaban patologías respiratorias un poco más graves, como el SARS-CoV del año 2002 y el MERS-CoV del año 2012 en adelante. Aquí hay un poco la historia de lo que ha pasado en Chile desde que apareció, o sea, o se diagnosticó el primer caso, que fue diagnosticado el 3 de marzo. Habiendo pasado 7 semanas desde el primer caso, que fue el 26 de abril, ya teníamos 13.813 casos confirmados y 174 fallecidos. Y sí, vemos que después de 10 meses desde que apareció el primer caso, a la fecha tenemos 661.180 casos confirmados y lamentablemente 17.369 fallecidos. En estos gráficos se pueden ver el número de casos con que partimos el 3 de marzo y el número de casos que tenemos ahora, esta está al 15 de enero. Y también tenemos la suma del total de fallecidos por enfermedad de COVID que también al 15 de enero suma 17.369. ¿Qué es lo que ya sabemos de este virus? Sabemos que principalmente se transmite por gotitas de saliva generadas al hablar, toser o estornudar. Una persona puede transmitir el virus uno a dos días antes que se desarrollen los síntomas. Por esto, las medidas de prevención más importantes son las que ustedes conocen. El lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla, el aislamiento social. Y también es importante que ustedes conozcan que el periodo de incubación es de 14 días. O sea, uno se contagia el virus y recién lo va a empezar a manifestar, o va a empezar con los primeros síntomas de la enfermedad después de dos semanas. También es importante que ustedes sepan que este virus, el SARS-CoV-2, que el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19, es más contagioso que la influenza. Por eso que nosotros hemos visto, bueno, a nivel de nuestro país y en el mundo, que hemos tenido muchos casos y lamentablemente también este virus es mucho más agresivo que el de la influenza y por no tener hasta este momento tratamiento y no haber tenido vacuna, obviamente se contagió a mucha población y lamentablemente también, como vieron antes, hubieron muchos fallecimientos. Una persona con COVID-19 enferma puede infectar a por lo menos a dos personas en promedio. Por eso es tan importante indicar cuando hay un caso confirmado que la persona esté en aislamiento, esté solo aislado en su pieza, por lo menos 11 días, y también se indica cuarentena que son de 14 días a las personas que están en contacto directo con este enfermo. El cuadro clínico en general tiene un espectro bien amplio. Como ustedes han visto, hay personas que casi no presentan sintomatología, y hay otras que sí, que se llegan a agravar, por eso que podemos ir desde fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, dolor abdominal, diarrea, también deben haber escuchado la pérdida de olfato, de gusto, lesiones cutáneas, hasta llegar lamentablemente a compromiso respiratorio, donde las personas ya, obviamente ya a esa altura están hospitalizadas y son conectadas a respiradores mecánicos para que en el fondo este respirador mecánico respire y apoye toda esta función, porque la persona a esa altura ya no puede respirar por sí sola. Les cuento que nosotros ya desde el año pasado empezamos a programar esta campaña contra el COVID-19 para empezar a realizarla en una primera instancia, en el minuto cuando nosotros tuviéramos disponibilidad de vacuna. Por eso que el Ministerio de Salud y específicamente el Departamento de Inmunizaciones tiene como objetivo en esta campaña de vacunación COVID-19 preservar la integridad de los servicios asistenciales y funciones críticas, que básicamente eso significa que esté la mayor cantidad de funcionarios de la salud sanos para poder atender a todos los pacientes que llegan a los diferentes establecimientos de salud, y también prevenir la muerte y la enfermedad en los grupos de la población que tienen condiciones de salud mucho más graves, como enfermos crónicos, el adulto mayor, que tienen por condición y pueden llegar así a complicarse y a causar infecciones mucho más graves y obviamente que les puede llevar a la muerte. En una primera etapa, les cuento cómo empezó esta programación, empezó a priorizar los grupos, como les decía, de mayor riesgo, que era el personal de salud, los adultos mayores, pero la idea de esta vacunación, que ustedes saben que empezó el 24 de diciembre a la fecha, y tenemos que seguir vacunando, y la idea es llegar durante el año 2021 a vacunar un 80% de la población del país, de estos grupos objetivos, que básicamente, si hablamos de 15 millones de personas, es el 80% de todo, las personas que habitan nuestro país. La duración de la vacunación va a ser, como les decía, partimos en diciembre, pero va a durar hasta que lleguemos a cumplir este número de personas que es el 80% de los habitantes de Chile. Por lo cual, eso, también les cuento que estas vacunas, que ustedes saben que son fabricadas en países extranjeros, van llegando a nuestro país y a los diferentes países del mundo, en forma fraccionada. Yo les hablo de 15 millones de vacunas para proteger a nuestra población, pero esos 15 millones de vacunas nos van llegando, como les decía, parceladamente, llegó un poco en diciembre, y así sucesivamente, ahora en enero, ahora ya nos van a llegar las dosis en febrero, por eso que, a diferencia de la campaña de influenza, que ustedes la deben conocer muy bien, en general nosotros tenemos disponibilidad de grandes cantidades de dosis y podemos vacunar a grandes números de población, pero esta vacuna, en el fondo, como es fraccionada su distribución a nuestro país, tenemos que ir paulatinamente vacunando, y por lo cual se hizo una priorización, como les decía, en los grupos de riesgo. Las vacunas en general que están disponibles son de diferentes presentaciones y de diferentes esquemas, pero en general, las vacunas que por lo menos hasta ahora tenemos son en esquema de dos dosis, separadas, tenemos una vacuna que es separada por 14 días y otra que es separada por 28 días. Aquí hay una priorización de los grupos a vacunar. Primero que nada, el grupo que yo les comentaba, que es crítico para nosotros, es que todo el personal de salud, tanto clínico como administrativo, esté vacunado. La gente que trabaja en urgencia, la gente que trabaja en los servicios críticos de la UTI, la UCI, también el personal administrativo que trabaja en los hospitales, en las clínicas y en los consultorios, la gente de alimentación, transporte, seguridad y aseo, los estudiantes también que están en estos momentos trabajando en los diferentes hospitales o clínicas. Y como segunda prioridad, que en el fondo viene a ser paralela casi a esta primera, que son el personal de salud, son las personas residentes y funcionarios de los LAM, que son los establecimientos de larga estadía, y también otro grupo que son los CENAME, donde se encuentran los niños, adolescentes y jóvenes en situación de centro cerrado. También otras instituciones como también que atienden a personas con problemas de salud mental. paralelamente a esto, también se va a seguir vacunando a los adultos mayores de 70 años en los consultorios, y después a diferentes personas que son funcionarios públicos de los ministerios, del Poder Judicial, también personas que desarrollan funciones esenciales para la ciudadanía, como la gente que trabaja en FONASA, en ISAPRE, en AFP, en terminales de buses, en farmacia, también personal de laboratorio, personal de la Fuerza Armada y Seguridad, personal mayores, personas mayores, entre los 60 y 69 años, personas con enfermedades crónicas, que ustedes conocen, o que también se llaman con comorbilidad, que son los pacientes con enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades como hipertensión, diabetes, pacientes dializados, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, todo eso, esa población también es de alto riesgo y es una de las poblaciones objetivas para esta vacunación. Posterior a eso, ya en una de las etapas más adelantadas, que eso se espera que sea ya marzo, abril, se seguirá vacunando también a personas que hacen labores de servicios básicos y también personal que trabaja en salas cunas, personal que trabaja en jardines infantiles, profesores de educación preescolar básica y media, y personas del transporte aéreo y terrestre, y también gertanmería y personas privadas de libertad. En una última instancia, que eso ya esperamos que sea como en junio, se va a vacunar a la población general, la población que no está en ninguno de estos otros grupos. Aquí hay una distribución de las vacunas que, como les comentaba, esta próxima semana vamos a recibir otra remesa de vacunas. Y les cuento que, bueno, en este momento nosotros tenemos, teníamos disponible en nuestro país la vacuna de Pfizer y ahora nos llega la vacuna Sinovac. Ya, esta vacuna se llama Coronavac, es una vacuna que está autorizada para administrar de los 18 años en adelante. es una vacuna de virus inactivado, que en general, bueno, y como saben ustedes, todas estas vacunas, independiente del país de donde vengan, tienen que ser certificadas por las agencias reguladoras, que en nuestro país es el Instituto de Salud Pública. Esta vacuna, la anterior, la vacuna del laboratorio Pfizer, como la vacuna del laboratorio Sinovac, ha sido certificada por agencias internacionales de Estados Unidos, de Brasil, de Japón, y también, como les digo, de nuestro Instituto de Salud Pública. Les comentaba que esta vacuna que es nueva, que va a llegar esta semana a nuestro país, viene en dos dosis, un esquema del día cero y después de 28 días se pone la segunda dosis. Y contarles que, en general, estas vacunas se pueden administrar, como les comentaba, de los 18 años en adelante, sin límite de edad, solamente en los menores de 18 años no se administra, porque todavía no hay estudios en ese grupo etario. Y generalmente, les cuento que lo que está indicado como reacción de esta vacuna, específicamente, son dolores en el sitio de punción, que generalmente eso pasa en uno o dos días. Eso es lo que se ha visto en la administración que se ha hecho en diferentes países del mundo. No se ha tenido ninguna reacción más grave o de otro tipo. Aquí, básicamente, esta foto es para contarles que, como ustedes saben, la vacuna en los adultos se administra generalmente en el brazo, en el músculo del toide. Es como la mayoría de las vacunas que nosotros administramos dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Eso sería. Muchas gracias, Marcela. Comenté al inicio de la actividad el tercer espacio que viene a continuación consiste en el desarrollo de preguntas frecuentes. Les pido, he visto que varios de los participantes están consultando activamente por el chat, les pido que, por favor, sigan sumando consultas a través de esta vía. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas frecuentes, espacio que va a moderar Isabel Infante. Isabel, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy por aquí. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir las preguntas frecuentes. ¿Se ve, Alexis? Sí, ahora se está empezando a ver la función de compartir pantallas. Ahora se ve. Falta que sea en pantalla completa. Perfecto, ahora estamos. Ahí. Súper. Bueno, ahora vamos a mostrar las preguntas frecuentes. Contarles que hace una semana se realizó una actividad más bien parecida a esta con directores técnicos de residencias de adultos mayores, de LEAM, de establecimientos de larga estadía de adultos mayores, en el cual también se hizo una explicación del proceso y también se levantaron varias preguntas por el chat, por lo cual nosotros hicimos un trabajo de compilación de estas preguntas y les vamos a exponer las preguntas rescatadas de estas dos otras actividades participativas. No quiere decir que aquí estén todas las preguntas y por eso vamos a complementar después por el chat con las preguntas que sean diferentes a estas recopiladas. En esta actividad me va a acompañar el doctor Ignacio Pineda, epidemiólogo, el cual nos dará respuesta a cada una de las preguntas presentadas. Entonces, como pregunta, una pregunta que ha aparecido bastante, ¿qué vacuna recibirán las personas mayores de Chile? Y ahí, don Ignacio Pineda, si estás con... Sí, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, súper. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta pregunta es muy frecuente, sobre todo debido al gran nivel de información que hay vacunas hoy en día en medio, en las noticias, y en Chile es bueno recordar que se han aprobado hasta el momento tres vacunas, se aprobó la de Pfizer, BioNTech, Sinovac y AstraZeneca. Las tres han sido aprobadas por el ISP, el Instituto de Salud Pública de Chile, que es el órgano llamado regular, ¿no es cierto?, el uso de medicamentos, vacunas, dispositivos médicos en Chile. Por lo tanto, las tres actualmente cuentan con autorización para ser utilizadas en Chile. Hay algunas diferencias en las tres que probablemente vamos más adelante y Marcela del Ministerio de Salud también las comentó muy bien, sobre todo en el esquema de las dosis y en la tecnología usada atrás de las vacunas, pero lo importante de esta pregunta es que las tres cuentan con la aprobación del órgano competente acá en Chile para ser utilizadas en la población. Súper, muchas gracias Ignacio y también pasando a la siguiente pregunta, aclarar que los tres tipos de vacunas requieren de dos dosis, entonces ahí vamos a pasar a la siguiente, ¿cuál es el tiempo de espera según cada vacuna entre la primera y la segunda dosis? La tiempo de espera es diferente para las otras, para las distintas dosis, ¿no es cierto?, Pfizer, son dos dosis separadas por 21 días, Sinovac por 14 días, AstraZeneca por 24, son esquemas distintos debido a la tecnología que usa cada vacuna por detrás, y acá lo más importante de resaltar yo creo es que ninguna entrega protección total entre las dosis, entonces al recibir la primera dosis y al esperar la segunda hay que mantener todas las medidas que ya hemos comentado largamente, o sea, el uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos, porque aún recibiendo la primera dosis, la inmunidad se logra o la respuesta inmune se logra una semana después de la segunda dosis de las vacunas, por lo tanto es súper importante recordar que son dos dosis de vacuna independiente de cuál se vaya a utilizar y que entre las vacunas hay riesgo aún de contagio, por lo tanto hay que mantener todas las medidas que se han estado utilizando hasta el día de hoy. Súper. ¿Y cuál es el tiempo estimado de inmunización de la vacuna? Es decir, primera dosis, segunda dosis y ahora después, ¿al cuánto tiempo yo estoy inmunizado con la vacuna? Sí, esto se conecta con la pregunta anterior y lo que comentamos, ¿no es cierto? Que la inmunidad o la inmunización, ¿no es cierto? Después de la respuesta inmune del cuerpo son aproximadamente siete días posterior a la segunda dosis. Por eso es la importancia de mantener todas las medidas que hemos hablado durante las dosis para evitar contagiarnos con coronavirus porque se puede, o sea, durante las dosis ya se ha visto en el mundo, se ha visto acá en Chile también que hay contagio, entonces el mensaje clave acá es que hay que esperar las dos dosis, una semana posterior a la segunda dosis donde se dé mayor eficiencia en la respuesta inmune contra el coronavirus y por mientras hay que mantener todas las medidas que hemos estado implementando. ¿Y una persona que tuvo patología COVID o que tiene, ¿se puede vacunar? Esta es otra muy buena pregunta que siempre nos hacen en estas charlas de capacitación que estamos haciendo. El paciente que tuvo coronavirus y ya se encuentra recuperado, es decir, cumple los criterios de recuperación dados por la autoridad sanitaria, puede vacunarse, no tiene ninguna contraindicación de recibir sus dos dosis de vacunas según el calendario y el esquema que vimos anteriormente. y también es igual de importante saber que el paciente que actualmente está con un cuadro de coronavirus agudo, ya sea asintomático o asintomático, no tiene, no se puede vacunar si no tiene que esperar a recuperarse, a que cumpla los criterios de recuperación y una vez pasado el cuadro puede vacunarse como el resto de la población. eso es súper importante sobre todo en la población en general donde hemos tenido gran cantidad de casos de coronavirus pero también gran cantidad de recuperados entonces todos ellos son candidatos para vacunarse sin problema. La vacuna es obligatoria y ahí pedirle también a Marcela si también nos puede ayudar o Ignacio ahí la vacuna no es obligatoria la vacuna contra el COVID es voluntaria ya no está dentro del decreto de obligatoriedad del programa nacional de inmunizaciones ya así que es importante que tengan la claridad eso y por supuesto también es gratuita para toda la población objetivo que desee vacunarse. retomar un poco la de la respuesta que también aparece que la vacunación también es un proceso colectivo en el que además el cuidarse uno ayuda a cuidarse a los demás así que invitados también importante que quienes no se vacunen se privan también de la posibilidad de adquirir defensas y estar más protegidos en caso de contagios. Sí, eso es súper importante en el fondo la vacuna es voluntaria pero como explicó Marcela Isabel es altamente recomendable ya que entre mayor porcentaje de población que tengamos vacunado mayor va a ser nuestra efectividad en combatir el coronavirus como población en general por lo tanto siempre va a ser un proceso voluntario gratuito independiente de donde se ponga la vacuna pero la promoción y este tipo de actividades donde se responden preguntas frecuentes apunta precisamente a que gran parte de la población no es cierto objetivo se vacune y logremos como país esta protección de población que técnicamente se llama inmunidad de rebaño para poder combatir de mejor manera el coronavirus y la segunda otra pregunta que venía que interrumpía la guisera durante cuánto tiempo la vacuna otorgará protección contra el coronavirus es una súper buena pregunta y ahí la verdad es que aún no se sabe los estudios fase 3 de las 3 vacunas que están aprobadas hoy en día en el país están no es cierto en curso no sabemos por cuánto tiempo las vacunas van a entregar la protección por lo tanto es súper importante saber eso y poder mantener las medidas preventivas si sabemos que son efectivas que son eficaces que entregan protección al corto plazo que el cuerpo genera los anticuerpos para luchar contra el coronavirus la pregunta que aún está pendiente y eso está pendiente simplemente por los tiempos de los estudios grandes es por cuánto tiempo va a durar esta inmunidad entonces la pregunta más importante ya fue respondida que efectivamente es una vacuna segura que que hace no es cierto que el cuerpo produzca anticuerpos para defenderse del coronavirus que disminuyen los casos más graves y los casos de hospitalización por el coronavirus lo que es muy importante y la pregunta que aún queda abierta simplemente por los plazos de los estudios por cuánto tiempo va a entregar esta respuesta inmuna o esta inmunidad contra la vacuna así que nuevamente ahí el mensaje a recalcar es que hasta que no logremos esta inmunidad de población hay que continuar con las medidas preventivas una pregunta también que ha sido bien frecuente que es si yo me vacuno ¿puedo transmitir el virus? muy buena pregunta Sinoac que es la vacuna que se utilizara ¿no es cierto? es una como preguntó Marcela es una vacuna de virus inactivado esto significa que el virus no se puede reproducir dentro del cuerpo por lo tanto no va a haber una viremia o una alta tasa de reproducción de virar en el cuerpo lo que va a generar que el virus no se replique por lo tanto la viremia que es clave para poder contagiar a otros del coronavirus no ocurriría ¿no es cierto? con el virus inactivado lo mismo es con las otras vacunas que usan otra tecnología que es donde ni siquiera va el virus en la vacuna sino una instrucción a las células para que logren protegerse solas ante el reconocimiento del virus así que esta es una técnica que como se explicó antes se ha utilizado por muchísimo tiempo la del virus inactivado y es una técnica que ha logrado un gran desarrollo dentro de su elaboración por lo tanto el virus inactivado y el mensaje es que no se reproduce dentro del cuerpo por lo tanto el riesgo de desarrollar estas altas tasas virales para poder transmitir el virus a otra persona es prácticamente nulo Muchas gracias Ignacio otra pregunta también aquí casi terminando con las preguntas frecuentes ¿cuáles son las contraindicaciones y o reacciones adversas de la vacunación? Sabemos que son tres tipos de vacunas hay varias pero ¿cuáles serían? Buenísimo y eso también yo creo que va a ayudar a responder a varias preguntas que he visto en el chat las contraindicaciones para las vacunas actualmente la principal ¿no es cierto? es reacción alérgica grave y esto se apunta específicamente a aquellas reacciones alérgicas que requirieron hospitalización o tratamiento del servicio de urgencia o sea compromiso de la vida respiratoria dificultades para respirar donde la vida estuvo en evidente peligro si es que no se trataba esa reacción alérgica que es distinto a las reacciones donde hay un poco de rach cutáneo donde hay algún edema localizado que no es una reacción alérgica grave entonces la contraindicación número uno ¿no es cierto? es la reacción alérgica grave la contraindicación número dos que ya la revisamos antes es que un paciente o la persona esté cursando una enfermedad de coronavirus aguda ellos no tienen indicación de vacunarse en ese momento pero una vez recuperados se levanta esa contraindicación y se pueden vacunar como el resto de la población y la otra contraindicación ¿no es cierto? que publicó el ISP dentro de su de su ficha técnica de la vacuna es aquellos pacientes que en el día de vacunación o en el momento de la vacunación presente en un cuadro febril que esté que que esté en el momento de la vacunación entonces con fiebre ese paciente en el fondo no se puede vacunar y va a tener que esperar a que ese cuadro sea investigado y haya pasado para volver a vacunarse esas son las contraindicaciones de la vacunación y todas aquellas patologías como he visto en el chat de hipertensión diabetes enfermedades enfermedades inmunotuicivas enfermedades oncológicas finalmente la evaluación de que si esa persona se puede vacunar o no va a ocurrir en el centro de salud o en el centro de vacunación donde esté donde esa persona acuda ya que va ahí a primar el criterio de la persona que está administrando la vacuna como a priori no es no es no tiene una contraindicación los pacientes con enfermedades crónicas los pacientes usuarios de anticoagulantes que están en tratamiento y controlados los pacientes con alguna patología de cáncer en el fondo ellos no tienen una contraindicación a priori sino tienen que ir a vacunarse y en el momento de la vacuna no es cierto se va a lograr el caso a caso pero las contraindicaciones absolutas son muy pocas para estas vacunas que son las que ya revisamos que es el choque anafiláctico estar con un cuadro agudo de coronavirus y el día de la vacuna no es cierto estar con un cuadro febril y respecto a las reacciones adversas de las vacunas esto se revisa con mucha mucha atención y lupa en todos los estudios que lideraron no es cierto la aprobación por el ICP y por los distintos órganos internacionales de los países para la aprobación de las vacunas y básicamente los más frecuentes son reacciones adversas asociadas a la vacuna como al sitio de punción como dolor en el brazo enrojecimiento un poco de hinchazón en el tema de la vacuna o sea en el sitio de la vacuna perdón y algunas menos frecuentes como puede producir fatiga fiebre en algunos casos pero que a las 48 horas ya el cuadro no está más presente las reacciones adversas severas o graves no se han visto en ambas en las tres vacunas en las cuales se aprobó para el uso en Chile y estas las reacciones adversas como les comenté son más bien locales son pasajeras de 48 horas ya deberían haber pasado y esas son las que se han visto en los distintos estudios que que hicieron las vacunas para su aprobación por el ISP por lo tanto es una vacuna muy segura una vacuna que entrega que cumple en el fondo su rol de entregar defensas al cuerpo para poder luchar contra el coronavirus y y las reacciones adversas como conté son muy frecuentes y más bien locales super muchas gracias y ya para más consultas pueden visitar la página web del Ministerio de Salud donde podrán encontrar los mitos y las verdades de la vacuna en www.gov con b larga punto cl slash yo me vacuno ahí hay varios videos de expertos donde se explica la importancia de la vacuna si es seguro si no es seguro todos los mitos toda la seguridad que tienen las vacunas y también el calendario disponible hoy publicaron un calendario con las fechas disponibles con lo cual ahí y recientemente por el chat ahí abandon el calendario disponible de la vacunación como les contamos al inicio estamos recogiendo diferentes preguntas a través del chat somos 500 participantes el día de hoy por lo que hemos recibido una cantidad impresionante de consultas quiero dejarles muy claro que vamos a dar respuestas a todas estas este momento vamos a alcanzar a abordar solamente alguna pero nos vamos a dar el tiempo de poder ir contestándola y posteriormente enviándosela a cada uno de ustedes a través de los distintos canales por los cuales realizamos la convocatoria de esta actividad vale decir a través del correo de informaciones adulto mayor y a través de los equipos regionales de Senama dentro de las principales preguntas y aquí le pido el apoyo a Marcela y a Ignacio pudimos encontrar la siguiente ¿debo hacerme un PCR antes de ir a vacunarme? primera pregunta una segunda pregunta que se repite si no estoy en mi lugar de residencia regular ¿dónde me puedo vacunar? ¿en qué lugares se va a realizar la vacunación? y una tercera pregunta es mi madre está postrada ¿cómo será el proceso de vacunación en estos casos? a ver voy a abordar lo que es el plan de vacunación el plan de vacunación es similar a lo que es la vacunación contra la influenza se realiza principalmente en los vacunatorios tanto públicos como privados los públicos son los de los consultorios o CEFAN y los vacunatorios privados son de las clínicas que se encuentran en convenio con la Ceremi que generalmente son las clínicas más grandes de cada región y como ustedes bien saben cuando los CEFAN vacunan en su establecimiento ellos también tienen obviamente todos los registros de los pacientes postrados porque también llevan un programa de pacientes postrados así que de los mismos CEFAN se van a dirigir al domicilio de estos pacientes porque obviamente son prioridad para la vacunación igual aprovecho de también reforzar lo que comentaba el doctor Denante con los pacientes crónicos los pacientes crónicos al contrario yo he visto a través del chat de las consultas que están llegando porque la gente es muy reacia según lo que estaba viendo a si tiene alguna patología de base si hipertenso diabético se dializa ha sido tratado por algún cáncer todas esas condiciones obviamente llevan con mayor razón la condición de ser vacunados o sea esa es la población que tiene que ser vacunada tiene que acudir a los consultorios o a los vacunatorios privados para la vacunación otra pregunta que hicieron si es necesario tomarse la PCR antes de ir a vacunarse obviamente si uno no tiene sintomatología no es necesario y no le van a pedir una PCR negativa para vacunarnos las contraindicaciones son los cuadros febriles como decía el doctor en el momento de la vacunación que sea una contraindicación para todas las vacunas del programa nacional si uno está cursando fiebre el día que se quiere vacunar obviamente tiene que suspender la vacunación postergarla más que nada saber bien el diagnóstico y después de la alta médica vacunarse respecto a las personas postradas son los CEFAN los que van a vacunarlos a la casa al hogar muchas gracias Marcela no sé si Ignacio también quiere agregar resaltar lo que dijo no es cierto la PCR cuando uno está asintomático y no tiene no es cierto algún factor de riesgo para estar cursando una enfermedad se acepta trabajado con contacto estrecho y otro se puede vacunar sin problema el plan no no contempla la exigencia de un PCR negativo al momento de la vacuna por lo tanto todos aquellos que no presentan fiebre como dijeron actualmente no es cierto o la contraindicación de alergia de reacción alérgica grave se puede vacunar muchas gracias Ignacio y Alexis también hay una pregunta que ha surgido harto en el chat respecto a las fechas y el cómo se va a hacer el proceso de vacunación ahí aparecen los centros privados y los vacunatorios públicos y privados pero cómo se va a hacer el proceso de vacunación y las fechas si es que Marcela o Ignacio Ignacio si podrías darnos la respuesta en general el plan de vacunación como les comentaba en antes partió la última semana de diciembre y como les mostré en la presentación tiene priorización en relación a los grupos que se van a ir vacunando principalmente eso se debe al número de dosis disponibles en nuestro país que como les decía van a ir llegando en forma parcializada y ya cuando se empiece a vacunar a pacientes crónicos a funcionarios públicos y a la población en general ya va a estar disponible en los vacunatorios como les decía públicos que son los del consultorio CEFAN y privados que son los que son que están en convenio con Ceremi en esta fecha llevamos un mes de vacunación principalmente se ha vacunado al personal de salud y se ha iniciado la vacunación con algunos establecimientos de atención cerrada como lo LEAM lo CENAME por lo cual actualmente no tenemos disponibilidad en estos momentos en los CEFAN ni en los vacunatorios privados si se va a informar como les decía y esto yo creo que ya va a ser marzo abril que va a estar disponible la vacunación para el resto de los grupos objetivos que fueron nombrados anteriormente pacientes crónicos funcionarios públicos y en última instancia la población general que ya vendría a ser como a mitad de año a fines del primer semestre eso vendría a ser mayo junio y ahí solo para complementar una pregunta que respecto a los PCR aquella persona que tenga un PCR positivo tenga o no tenga síntomas tiene que esperar cumplir los criterios de recuperado para ser vacunado entonces vi varias preguntas de pacientes que están con un cuadro VCOVID asintomático eso es decir tengan una PCR positiva tienen que esperar los criterios de alta que en este caso van a ser 11 días desde la toma de la PCR para poder vacunarse así que los asintomáticos que tengan PCR positiva no está contraindicada la vacunación en este momento y después cuando ya se recupere o se hayan pasado 11 días se pueden vacunar como el resto de la población la última pregunta que les queríamos realizar es si la vacuna va a tener algún costo si va a ser de acceso libre universal que nos pueden contar al respecto comenté de Nanti parece que el doctor también que la vacuna es voluntaria y también es gratuita para toda la población de los grupos objetivos definidos por el ministerio de salud y se va a vacunar como comenté también a por lo menos a un 80% de la población porque está calculado vacunar más de 15 millones de personas obviamente con sus dos dosis correspondientes al esquema que está aprobado por cada laboratorio fabricante la última pregunta que estaba viendo es que si bien hay varias se aclaró respecto a las enfermedades crónicas hay varias preguntas sobre alergias y choca anafiláctico entonces si es posible vacunarse ante esas situaciones Ignacio te pido apoyo ahí Buena buena pregunta porque siempre genera varias dudas la contraindicación que está estudiada no es cierto y está que es la misma no es cierto para los distintos países que han aprobado la vacuna es reacción anafiláctica a lo que sea vi varios comentarios del yodo de insectos de distintas cosas de medicamentos alguna reacción anafiláctica severa esto es que haya requerido tratamiento en su vicio urgencia u hospitalización ya que la vida del paciente puede haber estado en peligro por la reacción anafiláctica las reacciones alérgicas más leves como un ranch cutáneo que se pintan o picazón en algunas zonas pero que cede con medicamentos orales en la casa no tienen contraindicación de vacunarse eso no se califica como una reacción anafiláctica grave en todo caso para aquellos porque hay también los protocolos los planes de vacunación en los Cefam tienen todos los medicamentos en caso de que por algún motivo se presente alguna reacción anafiláctica que puede ser a cualquier medicamento esto no es específico para la vacuna cualquier medicamento puede producir eso en algún momento de la vida para ser tratado inmediatamente por lo tanto es súper seguro ir a vacunarse con las tres vacunas que están aprobadas con Sinoac y las demás y ya han habido reportes de los países que llevan un poco más de tiempo de nosotros vacunando y la presencia de reacciones alérgicas es casi anecdótica muy muy baja por lo tanto la única contraindicación relacionada con este tipo como dije anteriormente es aquella que haya producido un choque anafiláctico severo Muchísimas gracias Ignacio Muchísimas gracias también Marcela Realmente es una instancia muy importante para ir aclarando dudas Es súper importante destacar que este proceso va a seguir continuo vamos a seguir entregando información cuando tengamos mayor información vamos a entregarla de forma oportuna a cada uno de ustedes Estamos llegando al cierre de esta reunión y quería reforzar lo que dijo nuestro director en el rol que cumplen cada uno de ustedes como dirigentes representantes de otros mayores en cada una de sus regiones para que puedan poner a disposición e ir contándole a los demás personas mayores sobre este proceso de vacunación Por nuestra parte como les comenté vamos a hacer el trabajo de responder las preguntas que quedaron en el chat las vamos a hacer llegar a ustedes a través del correo y de los equipos regionales y también vamos a poner a disposición de ustedes la grabación de esta actividad así como también las presentaciones que tuvimos así que les agradecemos su compromiso les agradecemos su participación como siempre y los dejamos por favor con la invitación a que puedan transmitir esta información con los integrantes de las organizaciones que ustedes representan así que muy buenas tardes a todas y a todos les agradecemos su participación nos vemos hasta la próxima